CLH CLH, tanto en el plan estratégico vigente como en su visión a medio y largo plazo, tiene un compromiso irrenunciable con la sostenibilidad. Y ese compromiso lo hemos materializado en dos vectores estratégicos fundamentales. En primer lugar, con el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio que de alguna forma contribuyan al logro de objetivos de desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, con la ejecución de tareas y procesos ligadas a esas oportunidades de negocio de la forma más eficiente posible y con el mínimo empazo ambiental. Son los dos vectores. En el primer vector, desde el punto de vista de los nuevos servicios, CLH históricamente ha sido un agente muy, muy activo en el impulso al fomento del uso de biocombustibles. CLH, ciertamente de primera generación, pero renovables sostenibles. En esa misma línea hemos desarrollado, hemos participado y continuamos participando en proyectos de IMAZ-C y de demostración del uso de biocombustibles de segunda generación. Normalmente basados en el uso de materias primas residuales, RSUs, plásticos y demás. Y en esa misma dirección, actualmente hemos puesto en marcha tres líneas muy, muy interesantes. La primera línea tiene que ver con la puesta en valor de los activos de la compañía, activos tangibles e intangibles, para el aprovechamiento de oportunidades de economía circular. En segundo lugar, estamos impulsando infraestructuras, procesos y modelos de negocio que posibiliten la penetración de biocombustibles en el sector de aviación, demandando este tipo de oportunidades para disminuir la huella de carbono. ¡Gracias!